8 de noviembre es el día 313, faltan 53 días para Terminales 2020. En 1856 nace en Cagua el músico y compositor Rafael Hernández León. En 1890 fallece en Caracas el gran pintor Cristóbal Rojas. En 1901 nace Mercedes Carmajal de Arocha, escritora política y diplomática venezolana. En 1902 nace en Caracas la escritora Lucila Palacios. A nivel internacional se celebran el Día Mundial de la Radiología, el Día Mundial de la Dislexia y desde 1949 declarado por la ONU el Día Mundial del Urbanismo. En 1969 fallece en Maracaibo el músico venezolano Ricardo Aguirre, conocido como el Monumental de la Gaita. Y el 8 de noviembre de 1973 nace en Santa Teresa del Tuy, Estado Miranda, Edgar Alfonso, grande liga beisbolista venezolano. 8 de noviembre, hashtag efemeridez orgullo venezolano. 8 de noviembre de damas 就是di présent al stem sせ Powell y des liga beisbolista. 8 de noviembre, hashtag efeman opted a pedanour y des sponsfexог.